No decíamos al inicio del programa, este domingo llegó la primavera, esperábamos que de manera un poco más intensa se notara tal vez, pero el tiempo está así. Tuvimos días primaveriales durante el invierno, vamos a tener días invernales durante la primavera. Hay efectos sí que se han notado, algunos para quienes son alérgicos y tienen esas alergias temporales, pero también para quienes el cambio de hora, por ejemplo, el cambio de luz, afecta sus estados de ánimo, afecta también la forma en que se desempeñan y se desenvuelven. Hay ahí todo un mundo que nosotros a veces nos reímos, miramos un poco por encima, pero que tiene profundidades a las que vale la pena ingresar para poder entender mejor a las personas que están en nuestro entorno. Por eso vamos a hablar ahora con Camilo Bastías, el psicólogo del Grupo CETEP, el Centro de Salud y Bienestar, y está con nosotros hasta ahora en el Ciudadano ADN. ¿Cómo está, Camilo? Buenos días. Hola, Camilo. Hola, buenos días, Sandra, Cristian. Estamos muy bien hoy día. Oye, partamos primero un poco con el tema de las expectativas que hablaba yo al inicio, ¿no? Como que uno quisiera que el Lobby Sin Dier de la primavera nos contagiera a todos y anduviéramos todos después del 18 muy enamorados, muy felices, muy entusiastas, y a veces somos súper poco empáticos porque queremos que todos anden así, y no tiene por qué ser así, po. Indudablemente. O sea, hay que tener en consideración también de que la primavera también llega en un periodo más estresante también del año, donde estamos en cierre de año, los escolares están cerrando también su época académica, al igual que los universitarios, vienen fechas importantes también que se acercan, entonces son factores que también influyen en los niveles de estrés, ansiedad o depresión, aparte de la primavera también. Y un espacio, como decíamos al comienzo del programa, ¿no? En donde viene este feriado gigante del 18, que para mucha gente fue un periodo importante de descanso, para pensar un poco en este final de trimestre donde empiezan también, Camilo, las evaluaciones, ¿no? Distintos tipos de evaluaciones, ya sea personales, laborales, colectivas, rendir pruebas, exámenes, APAES, en fin. ¿Es un momento del año complejo? Indudablemente son factores socioculturales que afectan a psicología y también que afectan nuestra salud mental, nuestro desempeño, e incluso también pueden llegar a afectar nuestras relaciones sociales si no sabemos manejar, tenemos un buen manejo de las emociones y del estrés de lo que se aproxima en esta segunda parte del año. ¿Cómo podemos manejarnos, Camilo, respecto a efectivamente cómo nos puede afectar? Porque hay distintos niveles, ¿no? Hay personas que definitivamente el tema de la luz, y lo hemos hablado a partir de la depresión, ¿no? Es un factor preponderante, de verdad que hay un cambio sustancial desde lo que es el invierno a lo que empieza a ser de nuevo, el recibir los rayos del sol, que haya mucho más luz y como las flores, ¿no? Como que florecen efectivamente en esta época. Y hay otras personas que es un poco menor, pero también tienen algún tipo de afectación. ¿Cómo saber notar cuando esa diferencia la podemos controlar nosotros, cuando necesitamos algún tipo de apoyo, cuando necesitamos derechamente un tratamiento? Mira, indudablemente la luminosidad, tanto en el otoño cuando baja la luminosidad, y estamos un poco más estáticos, afecta también nuestro estado del ánimo, como en primavera la mayor exposición a luz también afecta a lo que es nuestro estado del ánimo, y para poner en contexto a todos los auditores, esto tiene un nombre, que se llama trastorno afectivo estacional, ¿ya? Ya. Y que indudablemente influye en todo lo que son nuestro estado del ánimo, afecta también en nuestros ciclos del sueño, al tener mayor exposición a luz, presentamos mayor dificultad para dormir, es un sueño más superficial, puede existir una disminución del apetito, disminución de la líbido, más estado de ansioso, más irritabilidad, pero lo importante en todo este proceso siempre es el autoconocimiento. Si yo aprendo a identificar que lo que me está pasando a lo mejor puede ser un foco de estrés, y lo sé solucionar, muy bien, pero si esto está trascendiendo y está afectando como los factores que mencioné anteriormente, es necesario consultar a un psicólogo, consultar también a psiquiatra, si veo que está repercutiendo en la vida, ¿por qué? Para tener en contexto, para que exista un trastorno en salud mental, tiene que haber una afectación al entorno más cercano. Se me está afectando en lo laboral, se me está afectando en lo familiar, en lo de pareja, con los amigos, me voy a ver, obviamente tengo que consultar y a los profesionales del área de salud mental. ¿Cómo podemos hacer para, en caso de que aparezcan, señales, alarmas y todo aquello, además de acercarse, ojalá, a la posibilidad de una atención, que a veces no se puede, y a veces hay que hacer cosas individuales, ¿no? Algunos tips, algunas cosas que nos pueden ayudar, que si yo, el descanso adecuado, el comer bien, el dormir la cantidad de horas, elementos como aquello que nos puedan sumar. Mira, particularmente en lo que es la primavera, porque por ejemplo, si fuera otoño, está lo que es la fototerapia, que son unas lámparas que como que requieren un poco el tema de la luz solar, son 30 minutos con la exposición a esas máquinas, pero en primavera se sugiere tener cortinas, como abrir más tarde las cortinas también, como tener esa menor exposición a la luz solar, que comienza muy temprano por la mañana, pero también es muy importante tener rutinas establecidas, que ya lo mencionaron ustedes al principio, con estos feriados tan largos, me pasó con muchos pacientes que se salieron de su rutina establecida, del ejercicio, de la vida sana, de alimentarse de buena forma, de dormir las horas que corresponden, también afectó un poco lo que es la salud mental, pero como lo dije anteriormente, lo que es la meditación sirve mucho, la respiración consciente, la buena higiene del sueño, todos esos son factores que van a colaborar también con la salud mental en esta época. Estamos conversando con el psicólogo del Centro de Salud y Bienestar CETEP, Camilo Bastías. Camilo, y mirándolo desde otra perspectiva, a lo mejor de las personas que tienen fisiológicamente algún tipo de trastorno que lo requieren a partir, como lo decíamos, de la luz, de la exposición a la luz ultravioleta, la vitamina D, y todo lo que conlleva la llegada a la primavera, sino que a personas que se autoexigen, vamos a decirlo de alguna manera, por las presiones sociales que puede exigir la primavera, o que a lo mejor ellos lo ven así. Estoy pensando en personas que a lo mejor en esta época del año se supone que uno sale más, se junta más con los amigos, y no le gusta tanto socializar, no le gusta tanto que le digan, oye, pero juntémonos en tal lado, salgamos a tomarnos una cosita. Las personas que empiezan a pensar que, ah, pero esta es la estación del amor, a lo mejor te vas a enamorar, y no sé, tienen baja autoestima, no quieren tener pareja, son los únicos que no tienen pareja dentro del grupo los que se juntan, son personas que a lo mejor, no sé, no les gusta sacarse la ropa porque no tienen una buena impresión de su propio cuerpo, y en esta época del año uno empieza a sacarse la ropa y no les gusta cómo se ve. Ahí hay también otro tipo de limitantes que me imagino que afecta a un grupo importante de personas. Indudablemente, todo lo que mencionas afecta a lo que la salud mental no todos, generalmente es un trastorno, puede ser episodio, puede ser sentimiento, pueden ser emociones, pero sí, efectivamente, como lo dije anteriormente, el autocuidado, es trabajar el autoestima, también es muy importante valorar las cualidades positivas que puede tener cada uno. Hay algo muy importante que hablaste del tema de, ya la gente empieza a estar con menos ropa, la estación está un poco más cálida. El uso excesivo de redes sociales en ese sentido, porque tiene falsos cánones de belleza, el tema de los filtros, y si nos exponemos constantemente a esos cánones, indudablemente me va a afectar en lo que es mi propia autoimagen y en lo que yo proyecto hacia afuera también. A ver, hay que ser claro, cuando yo tengo poca motivación, no quiero salir de la cama, no me quiero levantar, no quiero socializar, eso también es un impulso. También hay que manejar bien, es como la necesidad de satisfacer un deseo de quedarme en la casa, de no salir, de no levantarme, y eso también se puede trabajar a través de diferentes técnicas, o se puede trabajar también con salud mental. No es necesario tener un trastorno para acudir a salud mental. También uno puede acudir por decisión importante de la vida, por algunos problemas puntuales. Una orientación. Por eso es necesario, y de hecho, la tecnología avanza también a lo que es la salud mental, la inteligencia artificial, hay diferentes inteligencias artificiales, como Maite, por ejemplo, que aborda lo que son los síntomas, te puede derivar a psicólogo, psiquiatra, que sirve mucho para también la identificación de los síntomas que podemos enfrentar en nuestro día a día. Mira, Camilo, nos está escribiendo gente que nos está escuchando, le agradecemos, nos pueden escribir al más 569-777-275-272, o también a través del ADN Radio Chile, el arroba, ADN Radio Chile, con el hashtag El Ciudadano. Ingrid de Puente Alto, nos está escuchando, dice, reconozco que el cambio de hora me mata para el resto del año que queda. Ando sin ganas, y este año el invierno, sentí que duró como tres años, ¿no? Claro, esas adaptaciones, a veces pasa al revés, a veces que, no sé, hay gente que le gusta mucho este horario, que el día pareciera que fuera más largo, recuerden lo mismo, pero hay mucho más tiempo de luz, pero los desbarajustes son los que te pueden modificar mucho, Camilo, ¿no? Indudablemente, como lo mencionamos al principio, la exposición a luz, más luz, de hecho, para el invierno, reduce un 30%, según un estudio de la Universidad de Chile, lo que es la luminosidad, y en la primavera aumenta un 30%, entonces, nos vemos expuestos a estos cambios solar, cambian los ciclos del sueño, de repente uno desperta a las 7 de la mañana hoy día, ya hay más luz solar, uno piensa que se queda dormido, después está estresado, pero sí, son factores efectivamente que influyen para, como dice Ingrid, en lo que es la habitualidad del día a día, pero, insisto, lo importante acá es tener rutinas claras, establecidas, el deporte, y la gente piensa que el deporte es solo ir al gimnasio, caminar también sirve salir a caminar, influye bastante también en lo que es la salud mental, posiblemente. Bueno, de hecho, estaba pensando que, por ejemplo, me pasa, y yo creo que muchas personas, que uno se pone más temperamental en la primavera, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los que nos volvemos alérgicos con el paso de los años, cuando empieza a llegar la primavera es como, ay, ya viene de nuevo el trastorno, uno se predispone a pasar lo pésimo, entre julio y agosto hay que empezar a medicarse, uno lo pasa mal, se ahoga, hay que andar con pañuelos, es tremendo, pero por otro lado, por ejemplo, sí disfrutamos que hay frutas y verduras ricas, más fresquitas, y entonces uno come esas cosas ricas, o puede efectivamente salir de pronto, aunque tenga que andar con pañuelos y etcétera, y ahí hay que jugar un poco con esa dicotomía, Camilo, de buscar cuál es el lado amable, cómo mirar el vaso medio lleno, cómo palear esos efectos negativos. Justamente, o sea, muchas veces acostumbramos a quejarnos de que el metro va lleno, de que la micro va llena, de que el supermercado está lleno, entonces tenemos constantemente, nos fijamos en ese tipo de cosas, pero un cambio importante a la hora de poder enfrentar nuestra vida, nuestro día a día, y las distintas perspectivas que ocurren, es, por ejemplo, fijarnos en las cosas positivas en que nos pasa, en lo que podemos aprender en el día a día, lo que aprendemos, por ejemplo, hoy día, escuchando... me sonrió, son muchas cosas que pasamos por alto, pero que sí van a influir positivamente en nuestro estado del ánimo, si nosotros decidimos fijarnos en estas cosas positivas, pero de hecho, en psicología hay una técnica que trata efectivamente, que es como un diario de agradecimiento, donde uno va notando estas cosas positivas que te pasan en el día a día, y al terminar de la semana, hacemos una lectura de lo que pasa, y nos damos cuenta que nos pasan muchas más cosas positivas, que muchas veces pasamos de largo en nuestro día a día. Ya, ahí tenemos entonces de alguna manera que contagiar al del lado también, porque a veces nos pasa que este tema de los estados de ánimo, como lo decías, más allá de que sea un trastorno, que puede ser a lo mejor algo momentáneo, ¿somos buenos para contagiarnos? Sí, es importante también contagiar al del lado, conversar, compartir, salirse un poco de la rutina, sabemos que hay que cumplir con responsabilidades, pero es importante también compartir con nuestra familia, compartir con nuestros amigos, hacer una vida un poco más agradable en este sentido, indudablemente, ya hay que decirlo, si vemos que algún compañero está muy afectado, no podemos cargar solo con esa problemática, y sí podemos, indudablemente, ayudar a abrir lo que son sus redes de apoyo, que nuestro amigo, familia, también consulte a algún profesional de la salud mental. ¿Cuánto ayuda al mejorar el clima, el tiempo, la posibilidad de ocupar el tiempo libre, digamos, en espacios públicos, el salir, ya sea, a cualquier tipo de actividad, ¿no? Valorar el ocio. Claro. ¿Cuánto ayuda en esta instancia, este factor climático, digamos, que el tiempo nos ayuda un poco más? Es un 50%. Es la mitad de la tarea. Es la mitad de la tarea, si sabemos, ocupan nuestros tiempos libres, los tiempos de ocio, lo vivimos un poco en la pandemia, hay que tener ajo los tiempos de ocio. Cuando eran los tiempos de ocio muy prolongados, sí afectan nuestra salud mental, porque tenemos más tiempo para pensar, las rumiaciones, las rumiaciones son los pensamientos constantes, obsesivos y negativos que tenemos en nuestro día a día. Por eso los tiempos de ocio también deben ser controlados, deben ser, ya vamos a hacer una actividad al parque, pero no puede ser, por ejemplo, ya voy a estar todo el día viendo una serie, porque indudablemente se van a generar pensamientos negativos, como se generaron en la pandemia. Ya, sí, eso es relevante tenerlo en consideración, a saber utilizar esos tiempos de ocio, de pronto buscar un hobby, buscar cosas que te estimulen, o que generen a lo mejor otras sensaciones, y que sean un valor agregado. Eso siempre funciona. Camilo, y finalmente, ¿cómo percibir a lo mejor, para empezar a ponerle ojo a los niños desde que son más pequeños, estos cambios, ¿cómo los afectan en esta época a ellos, a ellas, a los que son más chicos, para saber cómo acompañarlos en el proceso, saber si es que tienen que ser a lo mejor orientados, guiados por un profesional de la salud, para que no tengan complicaciones más adultos? Mira, lo primero es ver si hay antecedentes familiares, en cuanto a lo que son episodios depresivos, y todo ese tipo de síntomas o trastornos. La genética. La genética, indudablemente, también es fundamental, pero si hay una alteración del sueño, si vemos que hay problemas para dormir, si vemos que la persona está con menos apetito, si hay aislamiento social, son características que podemos observar en los niños también, cómo se comunican, es muy importante. Podemos ver si nosotros tenemos una comunicación constante con nuestros hijos, es fundamental también ver sus cambios, la forma de cómo se comunican, cómo conversan con nosotros, muchas veces tienden a aislarse en las habitaciones, que es algo muy común que pueden enfrentar las familias en nuestro país, pero hay que estar atentos siempre a ese tipo de señales que acabo de mencionar. Mire, nos vamos a quedar con un mensaje que nos manda la Isi, que dice, yo trato de celebrar por todo, cumpleaños, santos, días de trabajo, nuevos cambios de casa, porque sí, porque no, todo se celebra en mi casa, trato de alejarme de la gente negativa, yo tengo una amiga que hoy día amaneció celebrando porque faltan 97 días para la Navidad, yo creo que eso también puede ser una buena opción, una buena alternativa, tratar de ser optimista. Indudablemente, ser optimista nos va a ayudar en nuestro día a día, y a mejorar obviamente los distintos pensamientos negativos que pueden venir a nuestra mente. Bueno, tratemos de pensar en aquello y de contagiar a los demás también con eso, puede ser una buena alternativa. Indudablemente, yo quiero también agradecer al espacio, lo que hace ADN con esta extensión de salud mental, al igual como lo hace el grupo CETE, porque hablar de salud mental también es hablar vidas, así que muy bien por el espacio. Sí, sobre todo este mes, que ya lo tratamos también hace unos días, hablar de la prevención del suicidio, hablar de todo lo que nos pasa, porque está bien no estar bien, lo dijimos hace un par de años cuando empezamos con esta sección, así que está súper bien. Muchas gracias, doctor. Mira aquí lo último, qué buena, mi tipo de terapia, dice Raúl, es usar ropa color hinche y menos grises. También ayuda. También, sí. Todo lo que nos ayuda. Esos valores también ayudan. Sí, Todo lo que nos ayuda es a que nos vean. Si le sirve a él o a otra persona de manera individual. Obvio. Dale nomás. Sí. Muchas gracias, Camilo. Ya pues, muchas gracias, que estén bien. Los temas que importan están aquí en Ciudad.